Bienvenida, buen día. Dígale adiós a la cámara y la mira con cariño, canal 7, Guatemala. Amigos televidentes y esta bonita broma venimos a hacer, haciéndole creer a la gente que lo recibíamos con una flor, pero no, solo dejamos la pajía. Pero mejor acompáñenos a ver la reacción de estas bellas personas. Dígale adiós a la cámara. Bienvenida, buen día. Gracias. Ahí la esperamos mañana, ¿oyó? Las esperamos mañana. Gracias. Un saludito para la cámara y la mira con cariño. Allá está la cámara, mira. Los esperamos mañana. Gracias. Un saludito para la cámara y la mira con cariño. Bienvenida, buen día. Pasen adelante. Un saludito para la cámara y la mira con cariño. Allá está la cámara, mire. Bienvenida, buen día. Un saludito para la cámara y la mira con cariño, canal 7. Allá está la cámara, mire. No, pero me botó. Ah, pero usted quiere la flor. Ahí está, pues. Bienvenida, buen día. Un saludito para la cámara y la mira con cariño, canal 7 de Guatemala. Un saludito para la cámara y la mira con cariño. Un saludito para la cámara y la mira con cariño. Un saludito para la cámara y la mira con cariño. Un saludito para la cámara y la mira con cariño. Un saludito para la cámara y la mira con cariño. Un saludito para la cámara y la mira con cariño.